Mira, Pilar, ¿cómo me cantan? A ver, tenéis que demostrárselo porque yo he llegado diciendo ¡Wow! ¡Está de agosto! ¡Mola mogollón! Llamada pequeña, cantando, gritando, quitándose la ropa Ahora me vais a dejar fatal de la vez de la jefa Se ha venido a controlar, se da totalmente cierto Bueno, la guitarra es afina de todo Here we go Voy a hacer el viaje más tarde Nuestros días está fiel Para encontrar al chico fabuloso De mi vida y tú Grabarse el mar desde el tren con la cámara del móvil Si yo, quien te espera con su voz de colores en el andén Cargamos otra vez el autobús Cualquier lugar del mundo es nuestra casa siestas Uh, 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 uh Nuestros besos lentos son de foto y somos tantas tres. De mar, tras el río, a ti y yo, compartimos cascos, cantamos. A pleno mundo no empieza nuestra noche, que baile en cada rago. Dejamos otra vez el autobús, mi lado favorito de la cama eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!